A ver, cabrón, ¿quién la va a comprar? Bissell's Blues, boy! A ver, cabrón, ¿quién la va a comprar? 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 ¿Quién la va a comprar? A ver, cabrón, 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 ¿quién la va a comprar? ¿Quién la va a comprar? ¿Quién la va a comprar? A ver, cabrón, 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 ¿quién la va a comprar?